¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar un delicioso flan de queso y elote. Es tan fácil como mi flan anterior que es el flan casero. Para este puedo realizar un caramelo o agregar cajeta o dulce de leche. Vamos a agregar una cantidad generosa y lo vamos a esparcir por todo el fondo del molde. Aquí estoy utilizando un dulce de leche envinado, pero tú puedes usar el de tu elección. Es algo pegajosito así que con mucho cuidado lo vamos a esparcir por todo el fondo del molde. En mi canal puedes visitar la receta del flan básico o flan casero. Para que puedas ver cómo puedes realizar el caramelo si no deseas utilizar el dulce de leche. Una vez que tenemos todo esparcido, vamos a empezar a integrar todo en la licuadora. Este flan también es muy fácil de preparar. Recuerda que todo el molde nos tiene que quedar bien cubierto de dulce de leche porque va a ser la base de nuestro flan. Ya que hayamos terminado, vamos a reservar este moldecito. Dentro de mi licuadora voy a agregar la lata de leche condensada, también la lata de leche evaporada. Son latas grandes. Tratamos de maximizar todo y con una miserable voy a raspar mi latita para que no quede mucho producto adentro. También voy a utilizar una lata de elotitos cocidos. Esta es una lata grande. Son elote amarillo. Son granitos que ya vienen preparados. También un paquete de queso crema. Y esta es la leche evaporada. Si no consigues leche evaporada, puedes utilizar leche normal. Vamos a agregar también los huevos que los cascamos uno a uno antes de agregarlos a nuestra preparación. Para que si alguno de ellos está en mal estado, no descompongan nuestra mezcla. Agregamos la vainilla y lo vamos a licuar por unos 3 minutos. Te recomiendo hacerlo en dos partes para que se mezcle de mejor forma y no se te vaya a rebalsar el vaso de la licuadora como me pasó en este caso. Pero es más fácil hacerlo como te digo en dos tandas. Ya que lo tenemos bien mezclado, vamos a agregarlo a nuestro molde. Este molde es un molde rectangular. Tú puedes utilizar también uno redondo, uno cuadrado. Pero lo vamos a hacer a baño María en horno. Si tú lo quieres realizar en una olla sobre la estufa, Aquí te dejo la receta del flan casero o flan básico que se realiza en una olla sobre la hornilla. No necesitamos el horno. Esta técnica también es muy fácil de emplear. Lo vamos a hacer sobre una charola porque no tengo un molde lo suficientemente grande y voy a utilizar uno desechable que es muy aguadito. Entonces al agregarle el agua se me va a tambalear y me puedo lastimar. Así que tengo que ver que mi molde quepa adentro de donde vamos a colocar el agua caliente. Esta agua previamente estuvo caliente para que sea más fácil la cocción y no me detenga tanto tiempo. Puedes ver el vapor porque ya está hervida. Tengo que cubrir por lo menos a la mitad del molde y lo voy a colocar en un horno precalentado. Por lo menos lo tengo que encender 10 minutos antes de meter mi flan. Lo llevamos con mucho cuidado a una temperatura de 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit por aproximadamente una hora y media. Pasado este tiempo debo revisar mi flan y lo voy a verificar ensartando ya sea un cuchillo o un palillo de dientes y este debe salir completamente limpio. Si aún quedan pegados los residuos, debo dejarlo unos minutos más en mi horno. Ya que esté frío, lo voy a desmoldar y me ayudo con la parte sin filo del cuchillo y lo paso por todos los laterales para que no se pegue mi flan al molde. Es mejor realizarlo cuando está completamente frío. Y lo voy a hacer con mucho cuidado para que no se rompa. Y empiezo a porcionarlo. Este molde me rinde para 8 porciones grandes. Pero como te he dicho antes, todo depende de tu buen comer y del molde que estés utilizando. Ya que puede salir más bajito si usas un molde más grande. O más alto si usas un molde más pequeñito que el que yo estoy usando. Con mucho cuidado lo partimos porque no queremos despedazarlo. Este flan es muy delicado. Aquí puedes observar como se asoma el dulce de leche. Y también como se rompen nuestras ilusiones de quererlo servir de un solo. Pero como la intención es lo que cuenta, lo hacemos con mucho amor y con mucho cuidado. Aunque sea en una porción más pequeña. Pero igual el flan se ve delicioso y es súper cremoso. En todos mis videos siempre te dejo la lista de ingredientes al final. Y también los encuentras en la descripción del mismo. No olvides darle like al video para que me motive a subir más recetas deliciosas como esta. Y aventúrate a buscar más recetas en mi canal. Que así como esta, son deliciosas. Que tengas un buen provecho y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!